Se me ha acabado el presupuesto para Dupstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de Microforfan. Hola, hola, gentecilla, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Me tenéis? ¿Me tenéis? Pero no os hacéis una idea, me habéis preguntado 25 millones de veces por la pierna de weird. Aquí tenemos la receta pierna de weird que a mí también me la da azul, ¿vale? Si le damos, me la da azul y si la rompo, lo que sucede es lo mismo que os sucede a vosotros, que me da nada, ¿vale? Vamos a ir un momentito, tengo los materiales, vamos a ir un momentito a conseguir de nuevo la receta. Esto es una cosa que me estáis diciendo sin parar. Os lo voy a resumir. Sí, gente, está bugueado. Es más, no solo está bugueado, el año pasado estaba igual de bugueado. O sea, la gente de LuizArts trabaja así, tenéis que tenerles un poco de paciencia. A lo mejor dentro de un par de semanas lo arreglan. Bueno, de normal, los parches, vale, tenemos aquí el material, tenemos el hongo, si lo metemos en la caldera nos da el brebaje de bruja. Y con el brebaje de bruja vamos a ver al borrachín, ¿vale? Vamos a ver al borrachín, que lo tenemos por aquí abajo. Y vamos a conseguir la receta. Borrachín, ¿dónde estás? ¡Borrachín! Borrachín. El borrachín nos va a dar la deuda. Vamos a venirnos aquí a darle la deuda al que murió pobre. Le cogemos la carta, se la damos a este señor, que nos da la receta, y se la damos a Weird, que nos da la receta de Weird. Que a mí no me la da, pero yo ya la tengo, ¿vale? Entonces nos vamos con la receta de Weird, nos cogemos y le pedimos que nos fabrique la pierna. Y sí, gente, nos da una pierna azul. Nos da una pierna azul porque el año pasado hubo un bug, y este año han vuelto a poner el mismo evento del año pasado, solo que sin corregir el bug. Traducción, no lo han arreglado. ¿Significa eso que no podéis conseguir la PET? Significa que por ahora no podéis conseguir la PET. La PET vais a poder conseguirla en el momento de que lo arreglen. El año pasado lo fixearon, lo arreglaron. Para que os hagáis una idea, normalmente los mantenimientos se meten en la noche de martes a miércoles. El evento entró ayer viernes, día 4, así que seguramente en el mantenimiento de este martes a miércoles lo arreglen, o la siguiente semana, o cuando a ellos les dé la gana. La otra pregunta que me estáis diciendo todos los días, 25 veces al día, y que me gustaría resolver es ¿Nicro, tengo que volver a farmear los ítems legendarios de set cuando entre el nuevo parche? Yo ahora mismo tengo este ítem de set, Grevas de Colmillo Infernal. El conjunto 2 me da 1.500 de daño y el conjunto 6 me da 4.400. El nuevo parche, el 2.6.4, que teóricamente entrará en vigor el día 11 de enero, va a cambiar el daño y va a pasar a ser el conjunto 6 un 9.000, y el conjunto 2 creo que es un 4.000 o algo así. No tenéis que volver a farmear nada, no cambian el ítem, cambian la descripción legendaria, es decir, el afijo del conjunto arnés de Colmillo Infernal va a pasar de ser X a ser Y. Pero eso no significa que vaya a haber dos arnés de Colmillo Infernal, no significa que vaya a haber dos set, el legacy y el nuevo. Significa que el ítem, el set, va a llevar asignadas unas cualidades, que en este caso van a ser un daño más alto. Simple, no tenéis que volver a farmear nada, se os actualizará el equipo entero y ya está. Normalmente había que refarmear cuando era un ítem legendario, por ejemplo, el casco de Jeram. El casco de Jeram, me parece que en el parche 2.4.3 le tocaron algo y se convirtió en un 100%, y en el 2.6.1 se convirtió en un 200%. Este sí había que refarmearlo porque era un ítem legendario que había que cambiar el afijo. Teníamos el legacy y teníamos el nuevo. Este, sin embargo, los sets no, porque los sets no cambian el ítem en sí, cambian la descripción legendaria. Digamos que la descripción legendaria no va adherida al ítem, va adherida al concepto del set. Así que no tenéis que volver a refarmear nada. Como en el próximo parche solo han cambiado descripciones de sets, es lo único que van a cambiar. Por cierto, pequeño matiz, para os a pensar una cosita. El multiplicador de Colmillo Infernal, no, de Inarius y de los distintos sets que tiene el nigromante está entre 3.000, 3.500, 4.000. Y sin embargo, Legacy of Nightmare se va a poner 9.700, me parece. 750 por pieza. O sea, va a tener tres veces más daño. Cualquier habilidad que queréis usar de nigromante va a tener tres veces más daño con L.O.N. que con un set. Así que yo creo que los sets para el nigromante van a morir totalmente. Ya no se me ocurre qué podríamos hacer con un nigromante que requiera de set, salvo casos muy puntuales. Ya está. Esto es lo que quería explicar. La pierna de Wirt está bugueada. No tenéis que refarmear ningún ítem de set. Y el nigromante L.O.N. va a ser, creo, lo que va a predominar en un nigromante de ahí en adelante. Un poco aburrido que tengamos 4-7 de nigromante y no se vaya a usar ninguno. A lo mejor me estoy equivocando, pero los números salen de esa manera. Gente, eso es todo. Un poquito más, un abrazo, buen fin de semana. Y nos vemos. Pequeño batiz. Chips se me olvida, pero da igual, yo lo tenía pensado. Si veis alguna vez que pasa esto, que algo no os funcione, no tenéis ni idea de cómo va, os metís en bizar.com o en battle.net y os vais a la sección de Diablo. Y, a ser posible en inglés, yo lo recomiendo en inglés, os vais a la sección Foros. En este caso, concretamente, nos vamos a ir a la sección en inglés. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí abajo. Vamos a cambiar el idioma. Vamos a cambiarnos a inglés e inglés. Ahora, una vez que estemos dentro del foro, nos vamos a llenar el discusión, discusiones generales. Y 100% que se va a hablar del tema. Por ejemplo, Wirt Leg is Blue. Y veis que aquí, donde está el comentario, aquí concretamente sale Blitz en azul. Eso significa que aquí ha hablado un trabajador de Blizzard. Si le damos, una de las cosas que nos dice, si nos vamos, creo que es a la segunda, aquí hablan de que la pierna está azul, que hay un bug, que tal. Vale, siempre que os encontráis con un error o un bug, echad un vistazo a los foros, porque lo normal es que aquí esté la respuesta. Es raro, pero sí, los foros a veces sirven de algo. Y aquí está la contestación de Tivalir, que es un trabajador de Blizzard, que dice, Oye, que gracias que le estamos echando un vistazo y que os hablaremos a ver tan pronto como sea posible como lo vamos a arreglar. ¿Vale? Así que, sí, es un bug. Sí, está roto. Sí, lo van a arreglar. Sí, Blizzard lo sabe. ¿Vale? Así que, si en algún momento os pasa lo que sea, gente, foros. ¿Foros? Para preguntar algo no sirve para absolutamente nada, pero para leer a veces sí. Ahora, que os vaya bien. No, 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 no.